Buenas, buenas chavales Aquí estamos con LKT97 ¡Ey, muy buenas! Pedro CL ¡Bien! ¡Para Fabra! Paqui Torino Y... ¡Albertron! ¡Buenos días! ¡Hola! Venga, Albertron, en CT Ya estoy Se me ha buggeado el CT No me deja A ver, pues voy... A ver, corto y enseguida vuelvo Bueno, chavales, pues... ¡Ya estamos! Vamos a ello ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Ah! ¡Aaah no! Muy bien Rubén Gracias Vamos a ello Venga, hasta luego Paquitorino Ay, para que campero Buena, buena, buena Pasión, rojo pasión Rojo pasión Rojo pasión Rojo pasión Entiéndote ¿Muele bien? Sí Mierda Buena Dios, me voy a dejar todo pa' una ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cago en la mano! ¡Defírmelo! ¿Lo has dicho? Y estábamos detrás del último último a recargar yendo Turtido No hay Te estoy concentrado, ¿sí? Cajo de 30 ¡Dios! ¡Dios! Mira Marquis, para que como era ¡Dios! Es que el mapa tan pequeño, aquí tiene ventaja Le he robado el arma a el gatillo Pues un... un pin Para mi Un mega, un mega pin No campes más, guarro ¡Morazo! ¡Mega, tío! ¡No muere! ¡Cuidado, Paco! ¡Nada! ¡Gracias! ¡Gracias! De nada, de nada Pues... ¿Cuántos tenemos? ¡Tres, dos! ¡Una más! ¡Gracias! ¡Dios, dos en tropa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Paraquío de la Paz! ¡Mierde! 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 Está subiendo por la casa así... ¡Albertron! ¡Mierde! 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 me recalco la idea recalco siempre me ha caído el servidor what what to fuck what to fuck what to 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 jejeje jejeje nooo ha servido el colombiano jejeje nooo ha servido el colombiano no puede ser bueno me deja meterme No, es normal. ¡Uah! ¡Joder! ¡Jajaja! ¡Va, que chiquita! ¡Que campero! ¡Va para arriba, va para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba, arriba, arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Va! ¡Ahí está! ¿Qué pasa? 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 ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Vaya! Ahora vamos a relajarnos. ¡Veita! ¡Jajame para allá! Bueno, ¿qué me dices? ¡Los tres! ¡Jajaja! ¡Ahí va! ¡En la casa! ¡Con camperuzo! ¡Que camperuzo! ¡Que camperuzo! ¡Está en la casa! ¡Pakitorino está en la casa con el sniper! ¡Y! 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 ¡Pakitorino! ¡El gatillo está dentro de la casa! ¡Campeando! ¡Ahí que estilo! ¡Pakitorino! ¡Que estilo! ¡Que flow! ¡Pakitorino está en la casa! ¡Ahí va! ¡Bakitorino está en la casa! ¡Nada! ¡Pakitorino está en la casa! ¡Bakitorino está en la casa! Bueno ya Bueno Ahí va, bueno, ahí venga No liparo ni nada No liparo ni nada Y el tío, ¿es campero ahí con el Con el No, a ver, un facotirador Los facotiradores sin que están en ventana Ya, venga, venga, puto Venga, puto campero A tu casa, chaval Buena Bueno Hemos ganado, chavales Ahí va, me caen los facot Bueno, chavales, pues espero que os haya gustado Dadle like, favoritos y suscríbanse porque Si no se suscribís a este canal Es posible que os perdáis vídeos Que están guapos, muy guapos Así que dadle like, favoritos y hasta la próxima, chavales Adiós ¡Gracias!